Muchas gracias a todos los miembros del canal por su colaboración y apoyo. Todo esto nos ayuda para seguir subiendo más contenido. Alexis Julca Guaman dice, un saludo dovesno, buen video, podrías hacer un poderoso ariete de 4. Gracias, acá está tu poderoso ariete de 4. Disfrútalo colega. Brian, hola pro, ¿me podrías dedicar una insta aquí con Charger en Dark Cardinal en la montaña rusa? También te sigo en TikTok. Muchas gracias por seguirme en TikTok. Acá está tu insta en la montaña rusa. Maximillón1302 dice, hola lovesno, ¿me dedicas una insta con el jockey? Ok, por supuesto que sí. Acá está tu insta. Edwin Ángel dice, hola lovesno, ¿me podrías dedicar una insta con Charger en Alta América si no es mucha molestia? No es molestia colega, ahí te la dedico. Hola colega, te suele al ovesno, te invito a que te unas a mis redes sociales como TikTok, Facebook, Discord y Steam para jugar juntos. No olvides suscribirte a mi canal, darle click a la campanita y darle me gusta. Ahora sí, a ver el video. ¡Auuu! ¡El de abajo, el de abajo, el de abajo! ¡Ay, porruchero! ¡Auuu! ¡Ay, porruchero! No te cruces No te cruces No te cruces No te cruces Tengo dos de vida, ¿no? Otra vez No te cruces No tengo vía, no tengo dos de vía No tengo vía, no tengo vía No tengo vía, no tengo vía No tengo vía No tengo vía, no tengo vía No tengo vía, no tengo vía No tengo vía, no tengo vía 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 No tengo vía, no tengo vía No tengo vía, no tengo vía No tengo vía, no tengo vía, no tengo vía No tengo vía, no tengo vía, no tengo vía No tengo vía, no tengo vía, no tengo vía No tengo vía, no tengo vía No tengo vía, no tengo vía, no tengo vía No tengo vía, no tengo vía No tengo vía, no tengo vía, no tengo vía, no tengo vía Gracias por ver el video.